La empresa Veolia activó un plan de contingencia para enfrentar el rebosamiento del sistema de alcantarillado en Montería afectado por el volumen de aguas lluvias que soportó la ciudad el pasado domingo. Los rebosamientos se han presentado en varios puntos de la ciudad y con una presión excepcional sobre la capacidad de operación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Pese a que las estaciones de bombeo han trabajado de manera ininterrumpida a su máxima capacidad, las descargas de aguas lluvias recibidas en la red han sido mayores al caudal bombeado. El personal técnico de la empresa está trabajando de manera continua durante todo el fin de semana y todavía en las últimas horas, ejecutando las acciones de gestión de riesgo y manejo de contingencias definidas, explica la empresa Veolia en un comunicado. Llamaron la atención de la ciudadanía recordando que el sistema de alcantarillado de la ciudad es exclusivamente para evacuar aguas residuales y no tiene capacidad para bombear ni tratar aguas lluvias provenientes de los techos y patios de los inmuebles, ni mucho menos drenar vías inundadas por fallas en el drenaje pluvial.